Si te interesa conocer cómo se gestionan las políticas de salud, en este programa te vamos a acompañar a comprender cómo funciona un sistema de salud y cuáles son las fuerzas que impulsan sus reformas. Vas a conocer y analizar las variables y actores que influyen en el ciclo de las políticas de salud. Además, te vas a familiarizar con metodologías para diseñar programas de salud y a valorar la importancia de la información para la toma de decisiones estratégicas. Vas a interactuar con un equipo de docentes de amplia trayectoria tanto en la investigación académica como en la gestión de políticas de salud. La modalidad online de esta propuesta te va a permitir la interacción en vivo con docentes y colegas.